No me puedes revivir, ya han morido, ni yo. Yo no se si tu puedes revivir la... Tengo tres... Tengo dos mil setecientos. Si... Ay, ya, mano, que cubrimos. Por lo menos me lo atropelle a alguien. ¡Later! ¡Abra, abra, cabrón! ¡Para, play! ¡Bicho, eh, cabrón! Mato, 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 mato. ¡Vamos, dale, pichos! ¡Abra, cabrón! ¡Vamos!